Esto es metateatro, o sea, esto es el teatro dentro del teatro. Es una obra preciosa musicalmente, es bellísima, es que lo tiene todo, no sé. Y porque muchas veces uno llega al teatro y ve una trama interesante, lo pasa bien, es fresca, es divertida. Tenemos que encontrar el equilibrio justo entre romántico, partes veristas. Para el tenor es muy duro, porque tiene varios números seguidos, que es muy complicado. El famosísimo celebérrimo, por el humo, se sabe dónde está el fuego, que llega un momento clave de la obra, cuando él está en esa duda tremenda de si Francisquita o de si la Beltrana, y el rubato ahí significa dudas continuas. Lo que sacas cuando estás en el escenario es el personaje, el por qué tú vas a contar eso y vas a decir eso. Entonces te lleva, te lleva hacia adelante la música, la música y el texto. Después estamos en un plato de televisión, es muy divertido ver cómo estamos on, off, on, off, mirando a la cámara, luego no, luego... Es muy divertido, es un ensayo moderno, que también creo que tiene su atractivo, porque se ven las tripas del making of de una ópera o una zarzuela. En mi caso es la primera vez que la canto y claro, tengo la fortuna que estoy con una de las principales intérpretes de Francisquita, no quiero decir veterana, porque como ustedes la ven, es súper guapa y joven. En cuanto a la canción del Ruiseñor es maravillosa porque la orquestación está llena de detalles que muestran colores de pájaros de Ruiseñores, pero a la vez hay todo un río de pasión que transcurre por abajo en la orquestación, que da a entender que el personaje, a pesar de que está cantando una canción muy ligera y está contando un cuentecito, el cuentecito va con segundas. Aunque nos empeñemos en pensar que el romanticismo está pasado de moda, cuando nos acercamos vemos cuenta que al fin y al canto nos derretimos por él.